Estoy enamorado de ti, mi ceñera De tu boca, de tus ojos, de tu cuerpo sensual Te juro en mi pecho, siento un gran amor Nunca en mi vida me enamoré así Cada vez que te veo se alegra mi vida Cada vez que te veo se alegra mi corazón Estoy acostumbrado a tu risa, a tu aliento A tu suave piel y a tu calor Y te amaré, mi amor, te amaré Toda la vida por siempre te amaré Serás feliz, también seré feliz Voy a cuidar de nuestro amor todos los días Estoy enamorado de ti, mi ceñera De tu boca, de tus ojos, de tu cuerpo sensual Te juro en mi pecho, siento un gran amor Nunca en mi vida, nunca en mi vida me enamoré así Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo se alegra mi corazón Estoy acostumbrado, estoy acostumbrado Estoy acostumbrado, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado A tu suave piel y a tu calor Y te amaré, mi amor, te amaré Toda la vida por siempre te amaré Serás feliz, serás feliz Voy a cuidar de nuestro amor todos los días La, 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 la Serás feliz, también seré feliz Voy a cuidar de nuestro amor todos los días Y te amaré, mi amor, te amaré